En solo cuestión de días, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se estarán uniendo en matrimonio. Aunque ella se ha encargado de que no falte nada en la fiesta, recientemente recibió una notificación que la pone muy mal. Luego de toda la polémica que se armó el año pasado con la infidelidad de Íñigo Onieva, la marquesa decidió perdonar a su novio, darle otra oportunidad y por eso volvieron a retomar sus planes de boda. Desde principios de año, Tamara Falcó viene poniéndose al hombro todo lo relacionado con su casamiento. Ella podría haber contratado a alguien que le organice el evento, pero decidió estar en todos los detalles. La influencer se encargó de conseguir el lugar, de elegir la comida y los invitados, entre otras cuestiones. Lo único que dejó en manos de otras personas fue su vestido y terminaron cancelando el pedido. Recientemente, Tamara Falcó pudo resolver de manera rápida todo lo relacionado con su vestido. Tras su pelea con la marca de origen nacional, ella decidió viajar a Estados Unidos y confiar en Carolina Herrera. Igualmente, Tamara Falcó pudo resolver todas las cuestiones que podían impedir la realización de la boda y recientemente, estaba terminando los papeles sobre la habilitación del Palacio El Rincón con el Ayuntamiento de Aldea Fresno. Más allá de que es una fiesta privada, se esperan que arriben más de 300 personas al casamiento del empresario y la colaboradora. Los papeles parecían que iban bien, hasta que se dieron cuenta de que se tendrán que someter a una prohibición. El ayuntamiento les dijo que está prohibida la utilización de fuegos artificiales por riesgo de incendios por la sequía que hay. Esto puso de muy mal humor a la pareja que ya había contratado el servicio con antelación y aunque apelaron, parece que no pueden hacer nada.